Y con el alma para Caterina Pandertina y el futuro Rafa Alcalá Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma indica y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, que fue el que tiene al lado La mujer que ama y te quiero, más que leo a la dueña de su vida, hay más que al gusto a la muñeca porcelana Hace bien que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la, es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, es porque tiene al lado a la mujer que ama Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer, a la novia de uno Que llame a la casa y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia, que llames a la casa Que digan que no estoy, que ya salí, porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parlando yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que el te disco está rayado, es que sinceramente no sé qué me pasa Porque, quemí agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo Bueno muchachones, dedíquenle esto a Tachi Nieto en Fundación y Carlos Gómez en Quilla Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No piensen que el te disco está rayado, es que sinceramente no sé qué me pasa Porque, quemí agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la risa Y tú que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Como aquel que leo a la dueña de mi vida, que anuncio a la muñeca por ser la mar Al hablar de ti me da una emoción, ya me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque, quemí agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo de la risa Porque, quemí agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo de la risa Porque, quemí agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo de la risa ¡Hotare! ¡Hotare! ¡Hotare!